Mi editorial de hoy. Bonadio apercibirá a Cristina si no se presiona. Quiere decir que te van a buscar con la fuerza pública. No se pudieron llevar a la vieja Bonafini, se van a llevar a Cristina. La política de este gobierno yo no la voy a terminar de entender. Recién me preguntaron cómo ves al país, cómo el culo. Yo no podría decir que lo veo bien porque se disparó la economía. Después voy a explicar todo. El consumo bajó. Gracias, Miguel. Todo está mal, che. No nos podemos dar el gusto de pasar una Navidad tan triste. Bon, yo la voy a pasar triste por razones obvias. Pero la gente que puede pasarla alegre y no tiene para morfar, la va a pasar muy mal. Yo creo que el gobierno no está a la altura de las circunstancias. Ni sus ministros, ni sus diputados, ni nada. Ayer le voltearon la ley esta. Que acá voy a discrepar con Máximo Kirchner, que se enojó porque se le decía feudo. A los gobiernos de las provincias son feudos. Los gobiernos que están toda la vida, como los Rodríguez Sato, esos son feudos. Son dueños de la provincia de ellos. Máximo, andá y recorrer la provincia como fue tu viejo. Son feudos. Esos son feudos. Y en muchos casos, a la gente le dan una zapatilla cuando entra a votar y la otra sí votan a ellos. Así que son feudos. Andá a ver lo que pasó en Tucumán, en Mendoza, en Salta, en San Juan, con Georgia. Bueno, pero lo que digo es, la pregunta del millón es, hoy nadie habla de Cristina porque todo el mundo está preocupado por la economía. Bueno, y quiero que me diga Rudez, que es mi oráculo y Jorge, que me miran. Después los panelistas invitados van a hablar y los predestan a ver. Yo pregunto, yo creo que el gobierno tiene agarrado un tigre de la cola y lo está girando. Y no sabe dónde lo va a tirar. Dicen que en marzo va por la empresa Cristina. De otro lado te dicen que no hay prueba. Para los kirchneristas no hay ninguna prueba. Y para el resto de los argentinos no saben si hay prueba o no, pero la quieren ver presa. Es una cuestión de quererla ver. No es una cuestión de justicia. ¿Me equivoco? No. Si las pruebas no llegan a cerrar. Yo estoy a la pregunta del millón. Porque la justicia argentina es completamente elástica. Donde tuviste un zaffaroni que dijo que si una nena hacía una felatio no era condenable el violador. Y donde tenés jueces, hijos de puta, garantistas, que sacan a los violadores y los hacen hablar con los hijos. Yo digo, si Cristina llega a quedar libre y no va presa. ¿Qué mitad de la Argentina se come a Macri? Los kirchneristas van a decir, se hizo justicia. Y se van a callar la boca y se van a volver a su casa. Si va presa, van a salir todos a hinchar la pelota, a revolotear. Y en un país que está hambreado, que está débil, que está destruido, que está sin posibilidades y que se cansó de ver a Antonia y a Juliana Aguada pasando moda. Del otro lado, si Cristina va presa, si no va presa, sale el país hambreado, hecho mierda. Como hoy, mi amigo de acá, que está en la silla de ruedas, en Figueroa Alcorta y Dorrego. Me dice, ¿sabés qué pasa? Todavía me queda un poco de esperanza. Sé que están haciendo cagada, pero me queda un poco de esperanza. Si Cristina no va presa, esa parte de gente que le quedaba la esperanza, por lo menos, de la justicia, si la gente que lo votó, va a comerle hígado. Por un lado, se dice que Macri no la quiere meter presa a Cristina para no incendiar el país. ¿Por qué no lo pensó antes? Si Bonadio la va a buscar a Cristina con un patrullero, en Navidad, o Año Nuevo, o en Marzo, se prende fuego la Argentina. Porque si vos, hay un momento para desenfundar y tirar. Si vos entras a charlar con el otro, el otro o te mata o te convence que no lo mate. Ya perdió el momento, que era lo primero. Hoy hablábamos, era con los 9 millones de Lópezitos. Era un buen momento ese, donde estaba para meter a todo el mundo en cana. Se perdieron ese momento. Ya se enfrió la historia. Es un momento muy terrible para la Argentina. Si lo analizás sistemáticamente, puntillosamente, consensuadamente, estamos en un momento muy álgido. Muy difícil que no sé si el gobierno... Por ahí sí tiene conciencia, porque las canas de Macri no son teñidas. Tienen conciencia. Pero acuérdense, hay una brecha. La brecha no se cerró. Hay un montón de gente que piden Cristina en cana. Si Oli en cana, todos en cana. La justicia no sabe para dónde tirar, porque es como lo de Bonadio. Arrancaron y ahora no saben para dónde ir. Por otro lado, hay una parte del kirchnerismo que dice que Cristina no tiene que ir presa. Para mí, Milagro Sara tiene que estar presa. Pero hubo un momento para meter en cana a todos. Creo que la torta se enfrió. Y yo creo que ahora los artilugios de los abogados van a hacer que por lo menos la justicia dude. Y calculen que en marzo ningún juez va a querer poner la cucaracha detrás de un gobierno frágil. Que no le cumplió el pueblo. Porque, viste cómo son los jueces. Los jueces hacen lo que vos querés como gobierno si sos fuerte. Si te ven débil, dicen, no, no, porque, viste, yo no me juego con este. No, viste, arreglate solo. Bueno, ¿qué va a pasar en la Argentina? Esa es la palabra del millón. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Yo tenía una esperanza cuando empezó esta historia de Macri. Creí que era más vivo. Y digo, bueno, va a haber un gobierno fuerte. Va a hacer justicia. Vamos a recuperar la guita afanada. Me di cuenta que es un gobierno débil. Me di cuenta que es un gobierno sin demasiado criterio. Y me di cuenta también que algunos de este gobierno que entró son peores que los del gobierno que pasó. Por eso no es sinvergüenza. Por eso me gustaría que la gente opine. Yo voté a Macri. Y la verdad, me arrepiento, por supuesto. Yo voté a Macri y estoy preocupado. Porque si vos, en esta Argentina de hoy, no te preocupás, sos un pelotudo. Si vos, en esta Argentina de hoy, no pensás en mañana, sos un pelotudo. Si en esta Argentina de hoy vos, no te das cuenta de las circunstancias y cómo estamos, sos un pelotudo. Y realmente estamos mal. Fijate que si escuchás Mitre o escuchás E.T.N., lo están criticando a Macri. Cuando esto le cortan las orejas al toro es porque está muerto. Ya lo empezaron a criticar porque no se los puede defender. Y yo hablé con gente de Macri, ¿cómo los matar? Digo, flaco, no los puedo defender. Me encantaría defenderlos. Me encantaría que me la vengan a mamar los kirchneristas y me digan, ¿cómo creció usted? ¿Qué razón tenés? Pero me estás haciendo quedar como el orto, Macri. Tenés un séquito de inútiles. Son unos inservibles. Y ya los discursos de Carrió no convencen a nadie. Realmente, cerca de mi muerte me siento estafado otra vez por el gobierno argentino. Nunca estuve a favor del gobierno. Pero me siento estafado. Lo quería decir hoy porque yo soy un hombre que gana bien. Pero tengo hijos que ganan mal. Yo soy un hombre con plata entre gente pobre. Entonces no tengo plata porque la tengo que repartir entre gente pobre. O sea que lo que yo gano la tengo que dividir proporcionalmente entre todo lo que le hace falta. Porque uno no es un hijo de puta. De haber sido hijo de puta se hubiera dedicado a la política. Entonces, sinceramente, esto del impuestazo, impuestos, 50% de impuestos. Vos calculá, Macri. Yo le tengo que pagar a vos el 45% de lo que gano. Me queda un 55%. Ahí descontarle un 15% de gasto para venir a laburar, ir. Porque tengo que vivir. Y el resto, calcular que tengo que ayudar a mis hijos, a mis amigos. Algunos que no llegan a fin de mes. Vos no podés, si tenés 20 lucas en el bolsillo, no podés mirar para otro lado. Además de esto, Macri, tengo un costo social bastante caro que son los que no sacaste. Los piqueteros, los que están con las clavas, los trapitos, los limpiavirios. Que no los moviste. Siguen ahí. Yo no sé si vos tenés idea, Macri, cuando te vas a la cama a la noche, que en todo el mundo no hay Boca Juniors. Que todo el mundo no es un club de fútbol. Que todo el mundo no es Antonia y los vestidos de aguada. Que afuera somos gente que, además, ni te queremos, porque la verdad es que no nos representás. Te votamos por una alternativa diferente, que se llamaba Cambiemos. Pero esto ahora le tendrían que poner al partido, sacarle el amarillo, poner el marrón y poner el gato pardo. Porque es que todo cambie para que todo quede igual. Sinceramente, no sé dónde está el Trabino Berman. Sinceramente, no sé dónde está tu ministro de seguridad. Sinceramente, tenés adentro un vocero que es Lilita Carrió, que no me gustaría tenerlo en mi casa. Que lo único que hace es hacerte mierda permanentemente y buscando su ubicación política. Y si vos vas a estar apoyado en Vidal, es un recuerdo por el femicidio, ¿no? Es una mujer y está sola. Y está peleando contra la mafia de la policía, contra la mafia del narcotráfico, contra la mafia de los políticos, contra la mafia del peronismo, contra la mafia del kirchnerismo. Y si todo está apoyado en Vidal, dejá a la Vidal y andate. Porque realmente el país está como el orto. No sé si alguien se lo hace saber, pero yo creo que sí. Porque cuando hablas de cualquier diputado, te llaman porque hay uno escuchando la radio. Ojalá que alguien se lo diga. Soy un simple ciudadano, Macri. La verdad nos conocimos orinando en un baño, guardate, yo siempre te lo recuerdo. Y a lo mejor el hecho de estar los dos con el pene en la mano me hizo perder un poco más el respeto a la investidura y tomarte como otro hombre que estaba al lado mío, mármol de por medio, charrando, mientras esperábamos vaciar la vejiga. Pero realmente, ponete a pila, penejo. Porque sinceramente nos estás haciendo mierda a los años que nos quedan de vida.